Este es un nuevo 2014 Honda Civic SI. Este coche tiene una transmisión manual de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Un diferencial de derrape limitado. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Aire acondicionado. Vidrios tintados. Faros con luces activas. Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.